La Mezquita de Córdoba, uno de los sitios más emblemáticos del pasado árabe de España, cumple 1.200 años entre trabajos de conservación dirigidos por un grupo multidisciplinario de arqueólogos, restauradores, historiadores y arquitectos. Estamos ante un edificio extremadamente complejo y extremadamente antiguo. Un edificio que tiene más de 1.200 años de vida y en todos y cada uno de esos años de esa vida se ha estado construyendo. Es decir, no podemos decir que se haya construido hace 1.200 años, sino que se sigue construyendo todos y cada uno de los días de su vida, precisamente porque se ha mantenido el uso religioso original para el que fue creado. Bajo la dominación mesigoda se construyó la Basílica de San Vicente sobre la que se hizo la primera mezquita. Esta basílica de planta rectangular fue compartida por los cristianos y musulmanes durante un tiempo. Tras varios siglos, las dimensiones de la mezquita siguieron creciendo. En 1.236 se convirtió en una iglesia cristiana, lo que resaltó su belleza con la aportación de nuevos espacios y monumentos. Durante la época renacentista, el rey Carlos V añadió a la mezquita una nave propia de una catedral, la Capilla Mayor. Ese es el dato fundamental para entender este edificio y una de las grandes necesidades que tenemos hoy en día es conservar ese uso religioso original. Entendemos que la arquitectura nace para ser vivida, para ser usada y un espacio religioso en el que no se reza, pues entendemos que perdería su principal característica. Herrero mencionó que la última gran etapa de conservación de la mezquita data de hace 200 años, con la principal consideración de recuperar el origen islámico que se dejaba entrever, pero que estaba oculto bajo la capa barroca del siglo XVIII. Y ese es un dato también fundamental para comprender el edificio que hoy vemos. Hoy vemos un edificio que es a veces difícil de entender, que parece que está compuesto de pedazos de arquitectura de diferentes momentos y que por lo tanto hacen una difícil comprensión. Todos los esfuerzos, tanto de los obispos y de los cabildos del siglo XIX, como ya de los arquitectos, restauradores del siglo XX, en este caso capitaneados ya desde la Administración Central, han estado motivados todos esos esfuerzos en la búsqueda del original islámico y en la recuperación de esa mezquita del siglo X, ese icono que el romanticismo subrayó y que desde entonces hasta ahora venimos intentando recuperar. Sebastián Herrero, junto a los arquitectos Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo, se encargan de recuperar el original y conservar la autenticidad del edificio. Hay muchas consideraciones detrás del concepto de autenticidad, pero lo que sí tenemos en cuenta siempre es que los análisis que debemos de realizar antes de enfocar cualquier tipo de restauración son análisis multidisciplinares. Es decir, hoy en día no consideramos solamente la materialidad de las cosas, necesitamos conocer su historia, conocer los datos arqueológicos que hay detrás, necesitamos conocer los datos que nos ofrece la ciencia y la tecnología que hoy en día, con los diferentes análisis de los materiales y de los restos que vamos encontrando, actualmente la mezquita constituye el monumento más importante de Córdoba y también de toda la arquitectura andalusí junto con la Alhambra. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.